Ha llegado el momento de que no veas atrás Ha llegado el momento de hacerte suspirar Nuestro amor ha pasado de ser algo especial A juntar nuestras vidas y amarnos de verdad Confía en mí, daré todos mis anhelos Confía en mí, nuestro amor será eterno Confía en mí, confía en mí Que yo te amo Puedes ver en mis labios que te hablo de verdad Puedes ver en mis ojos el reflejo de mi fe Y contigo yo quiero que lleguemos al final A un amor que es eterno y nos haga suspirar Confía en mí, daré todos mis anhelos Confía en mí, nuestro amor será eterno Confía en mí, confía en mí Confía en mí, que yo te amo Confía en mí, daré todos mis anhelos Confía en mí, nuestro amor será eterno Confía en mí, confía en mí Confía en mí, que yo te amo 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 Gracias por ver el video.